La venta o exhibición de productos pirotécnicos al público está totalmente prohibida en calles, plazas, mercados u otros espacios en todo el Perú. Según la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, la compra de todo tipo de pirotécnicos, incluyendo las famosas chispitas mariposa y la rata blanca, está prohibida para estas fiestas de fin de año. Por otro lado, las ferias pirotécnicas tampoco están permitidas. De detectarse algún espacio en el que se esté comercializando estos productos, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de la Nación pasarán a incautarlos y sancionar a los responsables. En Piura ya se ha decomisado más de 330 kilogramos de pirotécnicos. Es necesario señalar que tanto el vendedor como el comprador son partícipes del delito o infracción. Dependiendo de la gradualidad, las sanciones pecuniarias alcanzan hasta 500 UIT, que son aproximadamente 2.150.000 soles. Y por su tipificación, el delito es sancionado con penas que van desde los 4 hasta los 8 años de cárcel. Cabe resaltar que si la manipulación de estos pirotécnicos ilegales causa lesiones, la pena de cárcel es de hasta 10 años según el Código Penal.